Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Mesalian Video Channel para otro video más de las skins de suscriptores en esta gran maratón que tenemos para ti Bueno chicos, como ya saben, esta maratón la voy a hacer cada 12 meses como se los he venido comentando en videos anteriores y tú me tienes que escribir tu skin en un solo comentario nada más un comentario es suficiente para que yo pueda ver tu skin y voy a escoger al azar los comentarios de las skins que me envíen para que salgan en la próxima maratón si tú eres uno de los afortunados pues vas a salir en video y te voy a mandar saludos bien, pero si quieres asegurar tu skin de que salga segurísimo en la siguiente maratón pues hazte miembro del canal y puedes pedirme las skins que quieras la tuya, la de tu hermano, la de tu primo, no importa siempre y cuando te hagas miembro bueno, comenzamos con este video de skins de suscriptores chicos y comenzamos la skin de Luis Campos 37 38 Luis Campos te mando un fuerte abrazo y un saludo donde quiera que seas bien, vamos a hacer tu skin vamos a ver que me pediste Luis Campos me estás pidiendo que te haga, oh, equipado con el oso de oro y después me estás pidiendo la capa de oso y también me estás pidiendo la chica, a ver la chica, que me estás pidiendo Luis Campos, la chica de oso, aquí está, muy bien aquí está tu skin y que vamos a hacer con ella, pues bueno, vamos a hacer lo siguiente aquí está nuestro amigo Capitalos, hermano de Capitalos con la rada de la fortuna y nos está diciendo aquí lo que cuesta en moneda mexicana que son 23 pesos con 99 centavos aproximadamente 1.5 dólares, ok más o menos eso está costando y SBA Gold 35.99, más o menos cerca de 2 dólares aproximadamente 2.2 dólares del costo de SBA Gold ya lo sabes, aquí te lo estoy mostrando por si acaso, no lo sabías esto es lo que cuesta SBA Gold y lo que cuesta remover anuncios va bien Luis Campos, ya está tu skin vamos con Super Bird Barren Oficial wow, Super Bird Barren Oficial aquí está tu skin a ver, y vamos a hacerlo de una vez, ok y tú me estás pidiendo Super Bird Barren que te haga la skin con a ver, a ver el que me estás solicitando ay, los Deal With It muchos lo dicen las gafas pro, pero no chicos escriban el nombre correcto Deal With It porque luego no entiendo no entiendo lo que me piden y a veces le pongo cosas que no sé ok, bueno sí sé, pero le ponen otro nombre que desconozco disfraz de Capitalos y listo, es todo tu skin Super Bird Barren Oficial bien, y qué vamos a hacer ok de segura vamos a hacer algo por acá donde está la discoteca de DJ Pierre sí, también porque me están preguntando también a veces ¿y cuánto cuesta el T-K? el paquetito de DJ Pierre ok, aquí están los tres tenemos cuatro nuevos cosméticos y con cuatro música ok, mira el PMK Vol. 1 eso es lo que eso es el nombre de oficial y aquí tenemos la skin de Oso de Verano más que Oso Veraniego eso lo voy a presentar en un video de The Books porque eso no es correcto que se llame Oso Veraniego como propio Oso de Verano Oso Rapero ok también y también tenemos acá al Sheriff Barrick o Oso algo así por los cuatro skins y con las cuatro canciones desde Android o iOS nos está costando exactamente 2.2 dólares ok ya te viene todo incluido también por si no lo sabías aproximadamente son 2.2 dólares ok así que ya lo sabes si quieres comprar todo este paquetote aquí está el costo de EPI KM ok y vamos ahora con 9 dash 9 dash 4.95 muy bien 9 dash 9 dash ok bueno y que vamos a hacer con tu skin bueno más bien dicho vamos a hacer tu skin y te mando un fuerte abrazo y un saludo donde quiera que seas 9 dash vamos a hacer tu skin con a ver me estás pidiendo que te ponga el color de oso seguramente de arcoiris me han pedido mucho el arcoiris y también la vestimenta de oso musculoso wow es muy raro que me piden oso musculoso los elma elma y mamper es muy común y la chica cósmica ok amber amber ay dios mío pero está bien vamos lo que tú quieras y que vamos a hacer con tu skin bueno vamos a hacer lo siguiente vamos para acá y mira observa lo que voy a tratar de hacer ok mira voy a entrar a las back mira observa ahí va y ok yo ya me he dado cuenta que con algunas skins ya no se puede entrar a los back eso es muy importante hágalo para que veamos esta es la forma de entrar pero ya con algunos cosméticos no se puede entrar es algo rarísimo si solamente es a mí a quien me está sucediendo hágalo por favor y compruebenlo y con el oso normal o sea con el oso café que viene por por el fall desde el juego si se puede entrar y es algo raro algo raro está sucediendo desde que tenemos la nueva actualización 11.1.1 ahora voy hacia la casa gigante también otra manera de entrar hacia los back y tampoco me deja entrar ok ahí voy un salto alto y ahí me tiro ahí justamente me voy a tirar ay dios mío ahí está mira me tiro hacia la casa gigante y tampoco puedo entrar hágalo ustedes y si yo soy el único pues me comenta mira ahora ahí voy con el oso normal ok para que ustedes vean ok justamente aquí con este video aprovechando mira está el oso normal sin ningún cosmético y voy a entrar de la misma manera que quise entrar con el otro oso con el cosmético no me dejo entrar ahí va ven no les estoy mintiendo chequen bien ese dato para ver si nada más es a quien le sucede o también es a ustedes pruébenlo vamos con Larry Larry Residenz Residenz Masacre Residenz Masacre uy Larry Residenz Masacre que es eso bueno no importa te mando un saludo y un fuerte abrazo Larry Residenz Masacre wow que onda bueno vamos a poner el color oro y también vamos a colocarte el sombrero de corona normal y también la capa la capa si si la capa no en verdad si la capa de oso y la chica de oro muy bien Larry Residenz Masacre y vamos para acá miren voy a hacer lo siguiente aquí este bug aún no es no está corregido ya seguramente lo conoces pero si no lo conoces por eso te lo voy a mostrar justamente me pongo aquí delante de las cajas y hago estos movimientos que ahorita te vas a observar que es lo que se ve ahí está justamente ya vieron este bug está increíble a mí me encanta hacerlo porque se ve espectacular ok si eres nuevo en mi canal y eres nuevo jugando super bird te recomiendo que lo hagas porque está muy padrísimo mira nada más como desaparece la barda desaparece la entrada al desierto de mi motel ok escobedo 33 3 o 3 3 3 escobedo ya está tu skin y la vamos a hacer enseguida escobedo te mando un fuerte ahora soy un saludo donde quiera que seas bien vamos a poner en tu skin oso de arcoiris muy bien también me estás pidiendo que te coloque por aquí a ver vamos a ver la cabeza de gato muy bien la cabeza de gato y también me estás pidiendo la capa de oso otra vez chico y la chica la chica me estás pidiendo que te la ponga de chica arcoiris muy bien y rastro de arcoiris si no me equivoco por ahí leí exactamente bien y que vamos a hacer con tu skin escobedo vamos a hacer lo siguiente mira vamos a entrar a la casa gigante chiquita y te voy a mostrar si es que no lo sabes o los que igual para los que son nuevos ah mira los que agarran con los ojos cerrados así como chinito oye los tres huevos de tristorio que están aquí en la casa gigante chiquita chicos miren nada más que padrísimos están si no los conocías pues ya sabes donde están colocados y solamente se pueden ver con el modo foto ok el modo foto también creo que este ha sido una de las actualizaciones muy padrísimas muy padres que la verdad nos dio otra otra tipo de pues tipo de visión para que disfrutemos el juego al mil por ciento ven nada más aquí están los huevitos ya lo viste uno dos y el otro está por ahí escondido allí está el tercero ok los huevos de pascua los huevos de Ed Hunt de las misiones de Ed Hunt y bueno si te gustó este video te invito a suscribirte si eres nuevo a ti que eres mi suscriptor muchísimas gracias nos vemos en el siguiente video de Skine de Super Grand Inventor chicos les mando un fuerte abrazo a todos y chao bye